Efectivamente, así que vamos a ver qué va a pasar con esas definiciones al interior de la centro-derecha. Vamos a cambiar de materia y hablar un poco respecto de esta temporada de verano que ya está completamente instalada en nuestro país y algunos de sus efectos más preocupantes que son los incendios forestales, las altas temperaturas también que se han registrado durante los últimos días y que se proyectan también para los meses que vienen. Para esto hablamos a esta hora de la mañana con el ex subsecretario de Obras Públicas, especialista en riesgos de desastres, académico y director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, el profesor Sergio Galilea, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente acá en la radio. Muy buenos días. Calurosos buenos días. Bueno, hoy día no tanto, pero en relación a los últimos días hemos vivido una ola de calor muy intensa. 36 grados en la región metropolitana, muy complicado. Así es. Afortunadamente hoy no es el caso, aparentemente dentro de los próximos dos, tres días tampoco, pero para enero y febrero se proyectan nuevamente altas temperaturas y que en algunos casos, profesor, incluso podrían batir algunos récords. En algunas provincias de la región del Bío Bío, por ejemplo, se proyectan hasta 40 grados, incluso más. Y sabemos que es una zona que además está muy expuesta a la ocurrencia de incendios forestales. ¿Cómo proyecta el escenario para estos meses de verano que se nos vienen, profesor? Sí, muy complejo. A lo menos tan complejo como 2013, o sea, tan complejo como inicio de este año. Incluso puede ser un poco más. De hecho, tenemos un par de antecedentes que son bien interesantes. Primero, que en el hemisferio norte, luego la temporada de incendios, las olas de calor, etc., adquirieron mucha fuerza, tanto áreas más extensas como una intensidad muy superior. Eso ocurrió en Portugal, ocurrió en Reino Unido, ocurrió en lugares que no eran tan habituales. Teníamos quizás la idea de la costa del Mediterráneo, Grecia, España, sur de Italia, pero tenemos situaciones europeas muy delicadas. Se produce después el rebote con el cambio de temporada que nosotros tengamos a partir de diciembre y hasta marzo-abril, un periodo de temporada muy intensa de incendios forestales, especialmente gatillado por la existencia de estas olas de calor. Olas de calor, 3 grados, 4 grados más que lo habitual para esa temporada, durante un periodo de 3, 4 días continuos. Bueno, eso hace que tengamos nosotros, incluso en el área metropolitana de Santiago, al interior de ella, tuvimos un incendio bastante voraz, el Cerro Sanctoal, en otras zonas de la capital. Estamos amenazados de incendios urbanos, no solo de los incendios forestales en un sentido más tradicional. En los hechos del inicio del 2013 tuvimos una situación similar a la de 2017, quizás una región más abajo. Y yo pienso que este año viene con incluso mayores intensivas. Todas las informaciones de la información de Climatología Mundial de Naciones Unidas nos dicen que el año 2023 sería por distancia significativa el año más caluroso registrado, desde que tenemos registro, desde los últimos 120 años, pero va a batirse el año 2024. Es decir, el cambio climático está acá, el calentamiento global está muy fuerte y tenemos estas amenazas muy fuertes. Frente a esto, es cierto, tenemos una cierta capacidad de las experiencias, tenemos una CONAP más fuerte, a pesar de que todavía no tenemos un servicio forestal instituido como tal, una SENAPRE o NEXONEMI más activada, un rol más fuerte en general de los municipios, una cantidad de modificaciones de ajustes legales, una situación presupuestaria que permite augurar un volumen de recursos máximo por parte de estas instituciones de aproximadamente un 20% más de lo que teníamos en el periodo pasado y una participación muy activa del sector privado, fundamentalmente desde a través de Corma. Las grandes empresas forestales tienen hoy día una capacidad aérea de combate a incendios, que es más o menos similar a la que tiene CONAP. Entonces, este despliegue conjunto, hecho con rapidez, con prestancia, en las áreas más complejas y difíciles, permiten enfrentar de mejor manera esta situación. Pero vamos a estar permanentemente en peligro de incendios forestales de magnitud, yo diría hasta marzo, hasta Semana Santa, claramente. Profesor, acaba de mencionar justamente cómo el Estado, ¿no es cierto?, se ha ido preparando y mejorando las condiciones justamente para enfrentar esta situación en un cambio climático que no va a retroceder. No veo que de aquí para adelante vaya a mejorar la situación en términos de que volvamos a tener las estaciones templadas que tuvimos en algunos años atrás, definitivamente. Entonces, mi pregunta... Esa es la nostalgia. Esa es la nostalgia de que eran esos veranos que añorábamos, ¿no es cierto?, y lo pasábamos estupendo, pero que nunca nos torturaban los veranos. Bueno, se acabó. El Estado se prepara para enfrentar lo más grave, que son los incendios, sin duda, y que podrían afectar, por supuesto, a áreas urbanas. Pero mi pregunta va a apuntar hacia qué pasa con las personas, con estas olas de calor, con estas temperaturas, en países como el nuestro, donde, por ejemplo, los aires acondicionados que tienen otros países que efectivamente han enfrentado siempre sobre altas temperaturas y donde las viviendas y donde los recintos cuentan con aire acondicionado permanentemente. No es nuestro caso. Las personas van a tener que sufrir estas olas de calor en viviendas que, incluso, en los sectores más modestos, tienen serias deficiencias de aislación térmica. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de políticas públicas podríamos implementar a futuro, sabiendo que los seres humanos vamos a tener que soportar temperaturas que van a llegar a lo mejor a los 40 grados y que las habitaciones no están adaptadas para eso? Yo creo que tiene toda la razón. Yo creo que una cosa es las añoranzas y otra cosa es la situación que vivimos. Lo más probable es que la situación sea crecientemente más grave. Esa es la proyección que tenemos a futuro. Desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de las familias, sobre todo de los sectores de menores ingresos y, por tanto, con más dificultades para enfrentar cualquier calamidad, esta u otra. Yo creo que es muy importante la acción municipal en el sentido de que el municipio reconoce cuáles son esas zonas, áreas o territorios de mayor riesgo para asegurar el abastecimiento en muchas áreas rurales, el abastecimiento con camiones de alquíde o el abastecimiento mediante mecanismos que no son los regulares, generando también condiciones para mejorar los sistemas, colocar al día los sistemas agotables rurales, que son absolutamente fundamentales. En la área urbana creo que es muy importante buscar algún tipo operativo que permita que la gente pueda tener a veces recuerdo del refugio. Tenemos nosotros la idea de que el refugio, el área de cobijo en escuelas o demás es una cuestión propia de las lluvias u otras, pero tenemos que abrirnos a la posibilidad de que también esto puede hacer el caso para población de mayor edad, de población de mayor riesgo o infantes menores, etcétera, donde no hay esas condiciones y a veces es con ser mínima de acceso al agua y otros temas de estar en temperaturas medianamente más aceptables para cambiar, comillas, este curioso temporal calórico. Vemos que los municipios juegan ahí un rol insustituido, ellos conocen con bastante detalle cuáles son esas zonas, áreas de riesgo, poblaciones más importantes o no, y tener algunos recintos colectivos los cuales priorizar el cubijo de las personas en riesgo. Profesor, respecto de la prevención de los incendios forestales, ¿cómo ha visto lo que se ha trabajado hasta ahora? ¿Se han aprendido las lecciones? Porque uno pudiese pensar, ya han ocurrido dos megadesastres, como los que enfrentó, por ejemplo, el emblemático incendio en Santa Olga, lo que vimos esta temporada o la temporada pasada con los incendios en la zona sur, centro-sur de nuestro país. ¿Se ha aprendido la lección en ese sentido, profesor? Bueno, hijos del rigor, los chilenos en nuestro aprendizaje son la base de las duras prácticas. Es cierto, pero si nosotros vamos a ver a la gente de Santa Juana que enfrentó dificultades muy serias de incendios forestales combinados con incendios urbanos, que son los más duros, los más peligrosos, donde ponemos en riesgo la vida de una mayor cantidad de gente, la misma gente te va a decir, mira, más o menos, no se ha hecho una reconstrucción tan detallada, tan fina. El caso de Santa Olga es emblemático porque se hizo ahí una inversión muy importante. Hoy día tenemos un poblado forestal modelo, ¿no?, para nuestro país. Sí, pero creo que hemos aprendido a media. Hemos aprendido que tenemos que desplegar en conjunto la respuesta pública y la respuesta privada cuando tenemos que enfrentar los incendios mismos. Hemos aprendido que haya una mayor coordinación entre bomberos, en APRE, del municipio, ese andeameje institucional que siempre en nuestro país está compartimentado de instituciones difíciles. Hay un aprendizaje, sin duda. Pero el problema es que la velocidad del aprendizaje es menor que la velocidad de la dureza de los fenómenos que estás enfrentando. Porque muy probablemente nosotros, no quiero ser agoreros, pero es lo más probable, vamos a tener una temporada a lo menos tan riesgosa y compleja como la de 2013. Significa pasar unos 20 días en condiciones críticas. Lo que va a significar probablemente el nombre de autoridades especiales, un rol más protagónico de la Fuerza Armada respecto al control público y el control de los servicios, el despliegue de ayuda y solidaridad desde unas regiones hacia otras regiones, también generando algún tipo de modelo de gestión inteligente. Eso es lo más probable y creo que prepararnos en ese sentido es fundamental. No a lo inevitable, sino a situaciones particularmente complejas y difíciles. Y probablemente vamos a tener riesgos urbanos mayores de los que hemos tenido históricamente. En esta época que he dicho sea de paso sería muy importante no usar ningún tipo de fuego artificial. Para nada, absolutamente para nada. En Ciudad de México, donde los fuegos y artificios son parte de una cultura muy arraigada, esta es precisamente la temporada más compleja de los incendios urbanos en la gran Ciudad de México. Nosotros no estamos ajenos necesariamente a realidades de esa naturaleza. Pueden producirse no solo con fuegos artificiales, sino que el hecho de tener... De hecho, por ejemplo, se habla de la situación del Cerro San Cristóbal. Y en el Cerro San Cristóbal, algunas informaciones, algunos cables eléctricos, algún tipo de dificultad, etc. Tenemos que mejorar todo eso. La cablería eléctrica y su separación de la masa forestal. La limpieza de canales, la limpieza de zonas de vermas, de caminos y similares. El hecho de que además hemos tenido una temporada de un poco más de lluvia de lo habitual. Seguimos en la sequía estructural, pero hemos tenido un poco más de lluvia. Es decir, que aquí hay una mayor vegetación verde, mayor vegetación verde, que además puede actuar como combustible más activo para incendios fuertes. La limpieza en ese sentido es esencial. Son tipos de medidas que vamos a tener que desarrollar imperiosamente acá. Y en la medida que se hay incorporando los gobiernos regionales, los municipios a estos desafíos, tenemos un poquito más de instrumento. Pero la situación sigue siendo grave y muy probablemente ustedes van a tener que reportear entre enero y febrero en una temporada calurosa con incendios forestales y con dificultades muy fuertes para la población en riesgo de las olas de calor. En Francia hubo desde hace años. Cuando sucedió ahora en Francia estamos viendo temperaturas de cero grado, pero en la etapa más de verano mucha gente sola, temporadas en las cuales mueren cuarenta, ochenta, noventa personas que están absolutamente solas, de ansiedad, donde el calor lo que hace esta ola de calor acelera la muerte, ¿no? Bueno, justamente por eso hablábamos de que las personas, más allá de los incendios forestales, ¿no es cierto?, hay que tener alguna forma de resguardo para las personas que están en situación más riesgosa. Adultos mayores, niños, gente que vive en lugares donde efectivamente no hay ni aislación ni nada y se puede morir por los golpes de calor. Entonces... Sin duda. Por eso que los albergues, la idea, el concepto albergue para enfrentar esto local, municipal, por barrio, es un concepto que vamos a tener que asumir con mucha fuerza a partir de esta temporada. Bien. Profesor Sergio Galilea, director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, de nuestra Casa de Estudios, ex subsecretario de Obras Públicas, ex intendente también, pues Sergio Galilea... Varios, varios ex. Ha tenido... Sí, pero actualmente es director, ¿no es cierto?, de nuestro Centro de Análisis de Políticas Públicas. Lo importante en la vida siempre es el futuro. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que nos vaya muy bien. Ojalá tengamos un verano menos dramático de lo que se proyecta. Pero que estemos preparados. Que estén bien. Buenos días. Efectivamente. Ojalá tengamos un verano y recalcar un mensaje que entregaba el profesor Galilea a propósito de lo que hemos visto durante los últimos días, evitar el uso de fuegos artificiales. Sé que la gente que termina usando estos fuegos, como uno les puede decir, 80.000 veces que no lo conocen lo van a usar igual. Sí, sí. Son como de cabeza de alcohol. Ahí hay un problema un poco más profundo. Pero ojalá evítelo a toda costa porque no solamente es peligroso en el sentido de que la manipulación ya de por sí puede generar perjuicios para la persona que lo manipula o quienes están viendo este tipo de actos, sino que también la ocurrencia de estos incendios cuyos efectos son impredecibles y muchas veces catastróficos. Así que... Y que ya ves tú que incluso países desarrollados, Claudio, que cuentan con todos los medios y que tienen toda una historia al respecto como Australia, Canadá, igual vuelven a tenerse. Así es. Así que a estar preparados. 8 de la mañana con 1 minuto. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. Ya llega nuestro director Patricio López para continuar con esta edición de Radio Análisis. Y nosotros, Juanita, ya nos reencontramos mañana jueves. Hasta mañana.